¡Hola muy buenas a todos! ¡WAMOCHAM! Pero es que en los siguientes vais a ver todavía más cosas nuevas Empecemos con esta primera partida con la nueva actualización Ya tenemos aquí, vale, la dificultad máxima Vale, han metido dos personajes nuevos Uno que es ultra fuerte Y este de aquí que es como el mandón Pero bueno, se ve que para desbloquearlos vamos a hacer una partida normal Lo vamos a desbloquear Veamos con Goku, por ejemplo Y a ver si al pasarnos una vez esto se nos desbloquea los personajes Que ya tenemos los ascensos más que de sobra ¿Te pusieron el juego? ¿Cómo que pusieron el juego? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Vale, vamos a ir a coger aquí ya las mejoritas buenas ¡PATADA! Vamos a ir... Molaría solo a golpes porque últimamente ya he hecho muchos que son de... ¡Eh! ¡Ay no, no! Que son de solo armas y cosas de esas El café que es para recuperar vida, vale Pero mira, en este vamos a procurar no coger ningún arma de distancia Las bolas que ya nos han dado Y vamos a intentar ir a puñet... Bueno, puñetazos o patadas No sé, lo que mole Karate Strike con las patadas Spin Kick Bueno, Karate Strike ¡Karate Strike! A reventarlo Ya está, ya tenemos otro de estos Ya ves, chaval Todo el daño de puñetazos Daño de puñetazos Vamos a ir a puñetazos letales Que cuanta peña hay aquí Cuanta peña hay aquí Os reviento Os reviento Tu casa y a tu casa Los 100 puñetazos Los personajes Ah, vale El hombre El hombre es fuertísimo Ese soy yo Gracias Mamadísimo man Por cierto Ross Gamer Gracias por el radio Bienvenidos al congres de parte de Ross Gamer ¡Bam! Y ahora estamos aquí con el Stick to Stick Man Que han metido una actualización nueva En la que no sabemos lo que hay nuevo Porque en los parches de... De la actualización No te dicen absolutamente nada ¿Eh? ¿Ese es nuevo? ¿Ese es nuevo? ¿Ese es nuevo? ¿Ese es nuevo? ¿Me está... ¿Me está estrangulando con la fuerza? ¿Ese no estaba antes? ¿No? ¿No había ningún bosecillo que fuera este? No me suena, vamos Pues mira Tenemos bosecito Bosecito nuevo Que es bastante facilillo Pero bueno A ver qué cositas más nuevas hay por ahí Spin Kick Doble de potencia El Gossip Mola El Gossip Nos ponemos el Gossip Es el Mandón Eso será el... Uno de los poderes nuevos estos Que hemos visto antes Hemos visto al Mamadísimo Y a otro que era como el Mandón Que es igual era ese A ver A tu casa A tu casa Cafesito bueno Por cierto Ya no me queda café Tendré que ponerme también algo de vida Porque solo tengo 10 de vida Y en algún momento Me hará falta ¿Eh? ¿Uy? ¿No estaba muerto ese ya? Hostia Me han quitado dos de vida de una Todo el daño de puñetazos Daño de puñetazos A full A full Ya ves chaval Reventando a puñetators ¿Eh? ¿Dónde vas? Nos mejoramos este Llevamos con... Espera un momento Este El Mob Justice Está bien Porque así nos traía más gente Y subíamos más de level Ahí tenemos ese A Eh Viciosos van contigo Ya lo sé Pero yo ya os he dicho muchas veces Que yo no tengo amigos Yo el que aparezca por aquí Lo mato Lo mato Estás como The Rock Mira de hecho Mira me puedo quitar Un movimiento Y me quito el del cuchillo Y así ya no llevo Absolutamente nada Que sea de ataque a distancia Por ejemplo Por ejemplo Súper fuerte chaval Súper fuerza Vamos a ver si ha metido algún bossacito nuevo ¿U qué? Porque uno O ha metido solo uno Parece que es raro Eh Ese enanito Ese enanito Que tenía como nunchakus No Ahora ha crecido Pero se ha vuelto Hay un momento Ah va creciendo Fijaos que va creciendo Se va haciendo más grande cada vez Que es que cuanto más tiempo Tardas en matarlo Más grande se hace Sí, 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 sí Se va haciendo más grande Eso es nuevo Eso es nuevo Mira pues vamos a ver Hasta dónde llega de crecer Se va haciendo más grande Se va hinchando como un globo Míralo Crece Se lo ha cargado mi compañero Compañero no Se va Eh pues ha metido Ya hemos visto Dos bosecitos nuevos Oye no está mal Eso ya está al máximo Este de aquí Ya ves Sacable de contexto No hay ningún vídeo Hecho por mí De vicio fuera de contexto O algo así Yo lo vería Con risas Eh Y ese tío con sombrero ¿Ese era el mandón otra vez? A ver Slap pared Doble de experiencia No quiero tener la responsabilidad De cualquier cosa que haga Es que la gente Si haces tú algo Te invitarán Y yo no No me invitéis Salvo en cosas buenas Pero quiero decir No soy No tengo por qué Mira lo ves Este es el del sombrero Ah no Este es el que iba Ah Ese es el que disparaba Ese ya estaba antes Pero antes tenía sombrero Ahora les han puesto sombrero Para diferenciarles Del resto de personajes I don't know Ah mira Tenía que haber cogido esto antes Spin kick Sí, sí, sí Se ha ido Se ha ido solo Hola señor gordito Eh Se ha tirado abajo Venga En cuenta la vida máxima Más enemigos Más daño de puñetazos Más daño de puñetazos Y Patada de helicóptero Venga Si me puedo quitar Me quitaré la patada de helicóptero Porque así voy todo a puñetazos Más daño de puñetazos No appointment No appointment No appointment Shush Shush Y este Vale Este sí que estaba antes El grandote este Y ya está Lo he tirado Por el barranco Y ya está No sé si en alguna actualización Más adelante me tiran Porque Me haría que cuando tú te caes Por la ventana Porque tú te puedes tirar Ah mira Te puedes tirar por la ventana Y no hay consecuencia No pierdes vida ni nada Swap move Hammer Shout Swap move Y así simplemente Mira Cambiamos un nombre Esto por esto de aquí Pim pam pum Ya está Dish A tu casa Más daño Más daño Siempre Más daño Dish Ya ves chaval Eh 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 Ya tengo aquí Vale Loudmouth Más enemigos Más enemigos Más enemigos Es más muerte Más experiencia Más destrucción Y más diversión Eso sí Ay 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 Eso siempre es así No no El de la ametralladora Señor de la ametralladora Venga aquí Eh Estrellita más Venga va O elimino La patada Y así ya voy Todo a puñetazos Venga Swap Además Tengo los Los golpes que tengo de puñetazos Son los 100 puñetazos Que no son 100 Yo los he contado Y ahí no hay 100 Es publicidad engañosa Hacen como 7 u 8 Mierda No Tengo que mejorar este Pero no quiero mejorarlo Porque ese es el de la Cocaína Y ese no me mola nada Más vida Reduce el daño Reduce el daño No me mola Porque ralentiza mucho Os lo pone todo ahí Como a cámara lenta Eh Acaba de bajar uno Por una gruita de esas Vale Aparte de los dos bosses Nuevos que han metido Ah espera No tengo que coger eso Han metido un tío Que baja con Con la grúa esa Que va por lo de la ventana Ninja Stars Red Roll Spin Punch Spin Punch Va otro puñetazito de estos Parece que Ahora ya no tengo Con el Red Bull Recuperado vida Pero con la Cocaína no Con eso no Eh Abajo Eh Señor no se tire Ya lo tiro yo Gracias Y este No me voy Queda más gente Por aquí abajo Ah ya no queda nadie aquí Hay nueva actualización Si nueva actualización Que no te ponen lo que hay de nuevo Pero ya hemos visto que hay Eh Dos bosses nuevos Y Gente que baja por la especie de Gruita ahí de Por la ventana El Mira elimino Elimino la Oh Ahí no He añado Daño de puñetazo Pero ahora necesitaría Un Red Bull Para recuperar vida Y ese tipo de cosas Aunque con las hostias Como panes Que doy A lo mejor A lo mejor No me hace falta Que hace ese señor Que se ha tirado solo Crown Slam Karate Strike Doble de experiencia Doble de experiencia Yao Siempre más daño Hombre el daño Mola El daño mola Ya no se ralentiza el tiempo Ya no se ralentiza el tiempo Con la Tendría que ver Hostia Que este de cada disparo Me hace mierdísima Me ha dado dos disparos Y estaba a tope de vida Y me ha dejado seis Me ha quitado ocho Cada disparo me ha quitado cuatro De vida Necesito vida Por favor Mira ahí tengo vida Vortex Punch Mira recupero vida Recupero vida No toda Vale este boss Si que estaba antes ya Eh Eh pero ese golpe Eh Antes no te esquivaba Antes no te esquivaba No daba la voltereta Esa que por cierto Me está mareando Deja de Deja de Más Esto Y añadir Swap move Ya Espérate que están disparando Y estos los que disparan Hacen una barbaridad de daño Hacer una barbaridad El boss ya se ha caído abajo A ver Dejadme pasar Que coja esto Elimino No 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 Quiero eliminar nada Otro Spin Punch A ver Reroll Otro Gossip Vale Y esto de aquí Más vida Más vida Más daño de puñetazo Siempre más daño Siempre Ya ves El Vortex Punch Ese El Vortex Punch Ese estaba antes Puede ser No lo sé Nunca lo he llegado a tener Pero no sé si porque Nunca he ido demasiado Puñetazos O porque no lo he visto Eh, 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 eh Ah, cuando caes Te quitan experiencia No me había fijado No me había fijado Puede ser, puede ser Mira, lo ves Ahora baja uno vehículo De la grúa Vaya, doble de experiencia A ver, señor de la grúa Se ha tirado abajo Un poquito Un poquito Se ha tirado abajo El solo Yo no he hecho nada Pero Eh, el de la metralladora Tu casa Cojo esto Otro Mob Justice Venga, más Mob Justice 13 de daño De Con el puñetazo Eh, no está mal Sin la Y si tuviera Ah Si tuviera el Red Bull Le haría más A ver Señores De oficina Madre mía El Vortex No es una que estuviera antes Pero ya digo Igual es que nunca lo había llegado No, ya, ya ¿Qué ha pasado? Torbillino de hostias Más vida Más daño de puñetazo Más daño de puñetazo Venga Aumenta la dificultad A medida que subes Hombre, sí, claro Pues voy a estar Antes ¿No? Bueno, igual Igual no del todo Hostia Mira que sonanta Dios Te has limitado Al señor Fart Torpedo Mierda Estrellas ninja El pedo Venga, va Que siempre es gracioso Mira, eliminamos Eliminamos el pedo No, no quiero pedo No quiero Eso cuenta como arma a distancia No quiero armas a distancia Irmas biológicas Adelante, pues A ver, señor, señor Eh, ese Me estaba apuntando Con la pistola De repente Ha quitado la pistola No, no, no Fuera largo, largo Y vamos a cogerlo de arriba Vale, ahora se supone que No meta también la dificultad Eh Más daño de puñetazo Muerte y destrucción Y el torbellino de hostias, chaval Doble de experiencia Y el torbellino de hostias Ese es un poco confuso Pero han hecho Han hecho una cosa rara Mierda Gronslam Gronslam Que es que El sombrerito Que le han metido nuevo Al personaje este Fijaos que cuando muere No se vuelve así Como No pierde la saturación Más daño de puñetazo Tendría que ponerme algo de vida La verdad es que Tengo 16 de vida Que no es mucho Aunque ya estamos Al boss Final Con lo cual Un par de hostias Bien dadas Y lo reventamos Ya ves Ya ves No me hace falta lo de la vida ¡Eh, eh, eh! Porque estoy a tope de vida Bueno, casi a tope Mierda, ahora se va para arriba Pues mira Recupero esto Recupero esto Os reviento a todos O cada uno de vosotros Madre mía Mira cuántos Cuántos 19 de hostias He dado por ahí El torbillino de hostias No está mal Mira, un golpe y lo mato ¡Pam! Ya está Pues mira Hemos visto bastantes cosas nuevas No sé si todas las cosas nuevas que hay Pero hemos visto bastantes cosillas Y esto aquí ya da un poquito No han metido nada Nada nuevo, ¿no? Vale Y ahora sí que tenemos desbloqueado El Beefcake Esto es una forma de decir Como el Cachas ¡Eh, que tiene Tiene ataque Kodo Ataque John Cena ¿Qué dices? Lo quiero ya Y también al delegador El que delega ¿Por qué hacerlo tú Si lo puede hacer otra persona? Y hasta que va a llegar este vídeo Y en el siguiente día veremos todavía más cosas nuevas Porque vais a ver que han metido cosas No quiero hacer spoiler Pero cosas brutalísimas Así que nada Si os ha gustado Dadle a like Suscribíos para no perderos futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos ¡One more time! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah!